Saludos de paz y bien querida audiencia, hermano Joshua, una bendición poder compartir contigo este momento. Gracias por la invitación y te felicito porque ahora la transmisión no solamente sale por Teleoro Canal 13 en Puerto Rico, sino que también lo estamos escuchando en la voz de María en República Dominicana. Saludos a Padre Chelo, a quien se le aprecia y se le bendice desde Bolivia. Estoy en este momento dirigiendo un retiro en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, lo cual es un privilegio. Y ahora quiero compartir con ustedes sugerencias, consejos para vivir más plenamente esta cuaresma. Entonces, como saben muchos de ustedes, a mí me gustan los deportes, entonces muchas cosas las veo a través de los deportes. Y por ende quiero invitarles a que veamos un pasaje muy bello, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 en adelante, que habla de la preparación. Siempre los deportes, cuando va a empezar la temporada, tienen una pretemporada. Y yo siento que la cuaresma para nosotros es una pretemporada para la Pascua que estamos por vivir en 40 días. Entonces, acompáñenme rezando y meditando en esta palabra que dice lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice, en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Palabra de Dios. Eso me encanta porque habla de prepararse, de controlar tu cuerpo, de darle, podemos decir, dirección. Y con ello quiero ayudarles a preparar sus músculos espirituales. Entonces, Joshua, te invito. ¿Tú quieres preparar tus músculos espirituales? Vamos a ver, levanten los músculos espirituales. Los abuelitos en casa, los jóvenes en casa, músculos espirituales. Les voy a dar tres sugerencias de cómo preparar nuestros músculos espirituales en este tiempo de cuaresma. Ante todo, quiero usar unas palabras de San Francisco ante el crucifijo de San Damián, en la cual él decía una oración muy bella que dice, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Primero, vamos a hablar sobre la fe recta y en ello quiero que preparemos los músculos personales, los músculos individuales, los suyos, los míos, de cada persona en lo personal. Para ello, ¿cómo podemos mejorar nuestra fe? Una de las mejores maneras es aprendiendo a orar. Y si hay algo que quiero motivarle en este tiempo de cuaresma es el siguiente. Tómese el tiempo en las seis semanas de cuaresma, en los seis domingos, a pensar en seis familias que necesitan oración. Seis familias que usted quiere y ore específicamente por ellos. Quizás reza el rosario, quizás haga el viacrucis, algo en lo cual usted pueda tomar tiempo para orar, para pedir por ellos. A mí me encantan los teléfonos. Si usted ve los teléfonos en ocasiones y ve los detalles del uso, ¿no? Le va a salir cuánto tiempo usted ha usado WhatsApp, cuánto tiempo ha usado, digamos, Facebook, los medios sociales o cualquier aplicación que usa en su teléfono. Le va a decir, me lo usó 10 minutos, 15 minutos o una hora. Algunos vamos a ver TikTok y va a decir dos horas. Y uno dice, wow, ¿cuándo usé TikTok en dos horas? ¿Cuánto tiempo usted entrega la oración? Haga una oración con propósito y verá que será más fructífera. Segundo es preparando los músculos familiares, ¿no? Esperanza cierta. Muchos dicen que la familia está perdida. Sí, está perdida cuando está apartada de Dios. Esta semana que pasó, tuve el privilegio de dirigir un retiro y me llamó la atención porque es la primera vez en la cual yo comparto con adultos que traen a sus hijos al retiro. Y los niños estaban ahí con ellos, incluso vinieron algunos momentos a la adoración eucarística. Entonces, quiero que en este tiempo, preparando los músculos familiares, acercándonos a esa fe cierta, tomemos tiempo para asistir a misa juntos en familia, quizás a orar en familia, o puede ser incluso tomar una peregrinación, un lugar donde usted pueda ir como familia con sus seres queridos y compartir sus momentos gratos que nos pueden edificar. Entonces, también, determinar ayunos. Como San Pablo hablaba, decía, de controlar nuestro cuerpo, de saberlo dirigir, es también ayunar en familia. En ocasiones, yo solo no puedo lograr ciertos propósitos de ayuno, pero si los hago en familia, quizás son más fructíferos y los puedo lograr. Aquí en la familia donde me encuentro, han decidido que los viernes no solamente son los ayunos regulares, sino que también vamos a comer como veganos, de una manera más extrema para vivir de acuerdo a un propósito de esperanza, que me va a traer algo más. Y todo eso está inmoldeado, ¿no? La fe recta, la esperanza cierta en un propósito. El propósito más grande de la cuaresma es la conversión, una metanoía, una verdadera conversión de cuerpo, de alma y de espíritu. Por último, están los músculos personales, están los músculos familiares, y este me encanta, los músculos sociales, caridad perfecta en la cual yo dejo de pensar en mí, dejo de pensar en mi familia, sino que pienso también en el prójimo, aquel que está en la calle, aquel que no tiene. Quizás usted vea las suscripciones que tiene y medite cuál de ellas ya no usa, cancélela y ese dinero diríjalo para una obra de caridad. O cuando va de compras al supermercado o a un restaurante, guarde el 20%, así como damos propina, ¿verdad? Guarda el 20% y diga, a este 20% es para una obra de caridad que quiero hacer esta semana, la segunda semana, la tercera semana o al final de la cuaresma, para que así usted y yo podamos también prepararnos dignamente, tener la pretemporada espiritual y llegar a la Pascua victorioso. Y como dice San Pablo, ganar una corona que no se marchita. Hermano Joshua, qué bendición poder compartir contigo. Espero que estas sugerencias les sirvan para que podamos experimentar una verdadera metanoía, una verdadera conversión. Paz y bien. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video.